... y fauna típicas. Sus senderos facilitan el acceso y permiten a los turistas recorrer sin problemas. No hay impedimento de que, bueno, el bebé es pequeño, andamos en el coche, pero no sé, pero los niños caminando, aparte que el camino hacia acá es atractivo, ningún problema para llegar. Si ya planea sus vacaciones, piense en este destino. Y si su ánimo es más aventurero, no se preocupe, porque en los alrededores encontrará alternativas, por ejemplo, para practicar escalada libre. Panorama imperdible de un rincón de Chile que siempre sorprende. Y finalmente, este 8 de noviembre, es decir, la semana que empieza, llegará a los cines Caleuche, El Llamado del Mar, la película más ambiciosa del cineasta chileno Jorge Holguín. La apuesta es envolver a los espectadores con los mitos y leyendas de la isla de Chiloé, en una trama que, según sus realizadores, va a cautivar a todo el público. Tú sabes que todo comenzó en la isla, ¿verdad? Tú me tienes que prometer que algún día vas a volver. Luego de siete años de trabajo, por fin este 8 de noviembre llega a los cines Caleuche, El Llamado del Mar, la película del director nacional Jorge Holguín. No, vengo de Estados Unidos. Mi papá y mis abuelos vivieron aquí. Tiene que irse. Es por su piel. Me cuenta la historia de Caleuche a través de una anécdota que es la historia de esta mujer, de esta gringa que viene a un poco a tratar de entender su pasado. Usted tiene una maldición. Isabel es una bióloga descendiente de chilenos que trabaja en Estados Unidos y decide viajar a la isla para recuperarse de una extraña enfermedad que empeora con los años. En Chiloé descubre hechos sobrenaturales donde los mitos, como el del Caleuche, barco fantasma que navega por los canales en busca de almas de pescadores, se mezcla con la realidad. Si me preguntas a mí, es la primera vez que veo una película chilena fantástica, en el sentido de fantasía, una película con imaginación, con muchos recursos cinematográficos. ¿Ha sabido algo de la embarcación de mi hermano? Los primeros en ver la cinta fueron los habitantes de Castro, donde se realizó una band premier con algunos de los actores. Su director explica por qué decidieron estrenar el trabajo ahí. El motivo yo creo que es muy bonito que la gente pueda apreciar su propia cultura. Los mitos, claro, es una interpretación mía, pero sin embargo los mitos pertenecen acá. La producción culminó su rodaje a fines del 2011. Destacados actores como Marcelo Alonso, Catarina Saavedra y la protagonista, la brasilera Giselle Itie, grabaron tanto en Santiago como en la isla. La postproducción tardó largos nueve meses porque requería de muchos efectos especiales. Es que Caleuche, el llamado del mar, apuesta por dejar con la boca abierta a todos quienes vayan a verla al cine a partir del próximo 8 de noviembre. Y cuando volvamos, el clásico universitario terminó sin goles. Sin embargo, las figuras del encuentro, que tuvo un escaso marco de público, fueron los arqueros Garcés.